Música Buenos días, hoy toca la lección 94 Soy tal como Dios me creó Soy tal como Dios me creó Hoy continuamos con la idea que nos brinda total salvación La afirmación que hace que toda forma de tentación sea impotente El pensamiento que silencia al ego Y lo hace desaparecer por completo En esta frase está resumido el curso Ayer decía que era una frase recurrente que se repite Y debe ser aquí en esta repetición Lo pone como No, lo pondrá más adelante Dice, fíjate lo que dice La afirmación que hace que toda la tentación sea impotente El pensamiento que silencia al ego Y lo hace desaparecer por completo Es decir, soy tal como Dios me creó Es afirmar Tu realidad Es aceptar los pensamientos de Dios como tuyos Es acordar con Dios Es acordar con Dios Tu realidad La afirmación que hace que toda la forma de tentación sea impotente El pensamiento que silencia al ego Y lo hace desaparecer por completo Soy tal como Dios me creó Y en efecto, eres tal como Dios te creó Lo obvio no necesita explicación Soy tal como Dios Eres tal como Dios te creó Esta idea acalla todos los sonidos de este mundo Hace que sus vistas desaparezcan Y borra para siempre todo pensamiento que alguna vez haya tenido Con esta idea se alcanza la salvación Con esta idea se restaura la cordura Que bonita Que corta Que comprensible Y que increíble al principio Pero según va pasando el tiempo Y te vas haciendo más estudiante del curso cada día Notas como esa frase Nivela los fluidos de tu cuerpo La verdadera luz es fortaleza Y la fortaleza, impecabilidad Si sigues siendo tal como Dios te creó Si sigues siendo tal como Dios te creó Necesitas Si sigues siendo tal como Dios te creó Tienes necesariamente que ser fuerte Y la luz tiene que encontrarse en ti La verdadera luz es fortaleza La verdadera luz es fortaleza Y la fortaleza, impecabilidad Si sigues siendo tal como Dios te creó Tienes necesariamente que ser fuerte Y la luz que encontrarse en ti Aquel que te aseguró de que fueras Aquel que se aseguró de que fueras impecable Debe ser también la garantía de tu fortaleza Y de tu luz Estar hablando Desde Desde La impecabilidad de los planteamientos Desde la razón pura No queda más remedio Que tú seas como Dios te creó No queda más remedio Una cosa es lo que dice en los sentidos Y otra cosa es lo que te dice la razón Por eso este es un curso Que no se estudia desde el corazón Se estudia desde la pura razón Y dice La verdadera luz es fortaleza Y la fortaleza, impecabilidad Si sigues siendo tal como Dios te creó Tienes necesariamente que ser fuerte Y la luz encontrarse en ti Aquel que se aseguró de que fueras impecable Debe ser también la garantía de tu fortaleza Y de tu luz Eres tal como Dios te creó Otra vez te lo dice La segunda vez En el primer párrafo te lo dice En el segundo te lo dice Porque tenemos que escuchar Lo obvio Porque vivimos de fantasías Eres tal como Dios te creó Las tinieblas no pueden ensombrecer la gloria del Hijo de Dios Te encuentras en la luz Firme En la impecabilidad en la que fuiste creado Y en la que permanecerás Por toda la eternidad Te encuentras en la luz firme En la impecabilidad en la que fuiste creado Y en la que permanecerás Por toda la eternidad Hoy Volvemos a dedicar Los cinco primeros minutos De cada hora de vigilia A intentar sentir La verdad que se encuentra en ti Esto va a ser una tónica Lo de los cinco primeros minutos Va a ser Que esto es muy importante Porque rompe el día En espacios Que tú dedicas a la verdad Que a ti te parece una pérdida de tiempo Porque tú has tan ocupado ¿Verdad? Pero Es para que rompas La rutina De creerte que eres un cuerpo Y te acerques a la verdad De lo que eres Por un poco de tiempo Comienza Estos periodos de búsqueda Con estas palabras Soy tal Como Dios me creó Soy su hijo Eternamente Trata Ahora De llegar hasta el hijo de Dios En ti Este es el ser Que jamás pecó Ni forjó una imagen Para reemplazar A la realidad Este es el ser Que jamás Abandonó su morada En Dios Para irse A deambular Indeciso Por el mundo Este es el ser Que no conoce El miedo Ni puede concebir Lo que es la pérdida El sufrimiento O la muerte Para alcanzar este objetivo No se requiere Nada en ti Excepto que dejes a un lado Todos los ídolos E imágenes De ti mismo Que vayas más allá De todos los atributos Tanto buenos como malos Que hayas adjudicado Y que aguardes la verdad En silenciosa expectativa Dios mismo Ha prometido Que esta Le será revelada A todo aquel Que la pida Tú La estás Pidiendo ahora No puedes fracasar Porque Él No puede hacerlo Para alcanzar ese objetivo No se requiere Nada en ti Excepto que dejes a un lado Todos los ídolos E imágenes de ti mismo Que hayas Que vayas Más allá De todos los atributos Tanto buenos Como malos Que te hayas adjudicado Y que aguardes La verdad En silenciosa expectativa Dios mismo Ha prometido Que esta Le será revelada A todo aquel Que lo pida Y tú Lo estás pidiendo ahora No puedes fracasar Porque Él No puede hacerlo Si no Cumples Con el requisito De practicar Durante los primeros Cinco minutos Cada hora Al menos Recuerda decirte A ti mismo Una vez por hora Soy tal Como Dios Me creo Soy su hijo Eternamente Repite Un frecuentemente Para tus adentros Que eres tal Como Dios Te creo Y en caso De que alguna Persona Parezca irritarte Asegúrate De responder Con estas palabras Eres tal Como Dios Te creo Eres su hijo Eternamente Que bonito Haz todo lo posible Por llevar a cabo Los ejercicios Cada hora Cada sesión De práctica Será un paso Gigantesco Hacia tu liberación Y un hito En el proceso De aprender El sistema De pensamiento Que este curso Postula Yo creo Que salimos Del cielo Diciendo No soy el hijo De Dios No soy el hijo De Dios Por eso Ahora tenemos Que aprendernos Soy tal Como Dios Me creo Soy su hijo Eternamente Estas son Las palabras Que hacen Que toda Forma de tentación Sea impotente Estas son Las palabras Que hacen Que toda Forma de tentación Sea impotente Con estas palabras Podemos caminar Sobre las aguas Vamos con ello Soy tal Como Dios Me creo 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 No puedo Dejar de serlo No puedo Cambiarme A mi mismo No me cree A mi mismo No puedo Cambiarme Gracias Por siempre De ser su hijo Soy tal Soy tal Como Dios Me creo Padre Ayúdame A aprenderme Esto Para ser El invulnerable Hijo Que tú tienes Padre Ayúdame A creerme Esto Soy tal Como Dios Me creo Tu hijo Tu hijo Ayúdame 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 a apagar con estas frases La luz del mundo Para que nunca más me deslumbre Soy tal Como tú Me creaste Soy tu hijo Eternamente Ayúdame a descansar En estas palabras Nada puede Perturbarme Soy tal Como Dios Me creo Soy tal Soy tal Como Dios Me creo Soy tal Como Dios Me creo Soy tal Como Dios Me creo Soy su hijo Eternamente Y no puedo Cambiar esta condición Soy tu hijo Eternamente Padre No puedo Cambiar esta condición Ayúdame a revocar En mi mente Todas las órdenes De independencia Y de ser Lo que no soy Que yo me he dado A mí mismo Soy tal Como tú Me creaste Soy tu hijo Eternamente Soy tu hijo Eternamente Soy tu hijo Eternamente ¿Qué hago Soñando otra cosa? ¿Qué hago Sufriendo? ¿Qué hago Intentando morir? ¿Qué hago Intentando Viendo muerte? Soy tal Como tú Me creaste Soy tal Como tú Me creaste Soy tal Como tú Me creaste Soy tu hijo Eternamente Soy tal Como Dios Me creo No puedo Cambiar mi Constitución Ayúdame Padre A rescatar Para mí La verdad De lo que soy Soy tal Como tú Me creaste Soy tal Como tú Me creaste Soy tu hijo Eternamente Nada puede Cambiar mi Constitución Padre Ayúdame A conocer Estas palabras A caminar Sobre ellas Soy tal Como tú Me creaste Que se Me está En mi Mente Soy tal Como tú Me creaste Soy tal Como tú Me creaste Padre Ayúdame A no A no olvidarme A no olvidarme De mi Naturaleza Ayúdame A refrescar Mi mente Mi única Condición Es que soy Como tú Me creaste Padre Soy tu hijo Eternamente Ayúdame Padre Soy tal Como tú Me creaste A comprender Ayúdame Ahí donde La verdad Habita Ayúdame Soy tal Como tú Me creaste Soy tal Como tú Me creaste Soy tu hijo Eternamente Soy tu hijo Eternamente Soy el hijo De Dios No puedo estar Sometido A ninguna De las circunstancias Del mundo Soy el hijo De Dios Solo me gobiernan Las leyes De Dios Soy el hijo De Dios No puedo Separarme De él Ni estar en peligro Ni sentir Carencias Ni sufrir Ni morir Soy el hijo De Dios Soy tal Como Dios Me creó Soy tal Como Dios Me creó Soy el hijo De Dios Soy el hijo De Dios Ayúdame Padre A repetir Hasta que me aprendas Soy el hijo De Dios Soy como tú Me creaste Padre Que no me falten Las palabras Que no me falten El aliento Soy el hijo De Dios Soy el hijo De Dios Soy tal Como él Me creó Un milagro para vosotros Mañana otro poquito En nombre de Jesús En nombre de Jesús Un milagro para vosotros